¿Te vas a hacer una casita en DeadCraft o te vas a enfocar en las tareas? Quiero hacer una casita, pero también quiero ir aprendiéndole, entonces no sé por dónde iniciar. ¡Mi cama! Y piedra. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Cómo era para quitar las pinches teclas? ¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¿Se me escucha? Sí, es que nada más que la estoy bajando porque los pinches aldeanos no me dejan escuchar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Necesitas algo? ¿De casualidad tienes tres de piedra normal? Eh, no. Ahí... Bueno, a ver, espera. Solucionado. Bueno, gracias. Ahí te traigo, espera, espera. Ocupás una hacha armadura, ¿vale? Ah, gracias. Eh, pues estaba intentando hacer un hacha. ¡A la madre! Gracias, voy viendo lo de la piedra. Ahí, si querés, te compro un hacha así y te empezás a hacer las cosas. Lo apreciaría muchísimo. Te lo cambio por un stack de piedra. ¡Ah, dale, dale! ¡Qué amabilidad! O sea, a ver, ¿qué hacemos hoy? ¿En qué nos podemos enfocar? Eh, ¿tenemos que desbloquear todavía más niveles? Eh, Rocío, mírate. Tenemos pantalones. ¡Ay, gracias! No pasa nada, no pasa nada. ¿Te ocupas algo? Avisa. ¿Va? Gracias. Busca el chamba de alero. ¡Qué listo! ¡Thank you so much! Lo aprecio mucho. Te lo cambio por... ¡Un pollo! ¡Uh, justo lo que quería! ¡Eso! ¡Gracias! Les digo, ¿en qué les gustaría enfocarnos hoy? Ahorita dije, bueno, vamos a hacer palitos para ir avanzándole a ver si conseguimos más esmeraldas. Comprarnos la armadura completa. Podemos ir avanzando un hogar, una casita. Ármate una casa de cuatro pisos. Ah, y ahora toca... Lo más difícil es coger una casa. ¿Cuánto es que dura Deathcraft? No tengo idea, fíjate. Fíjate. No sé si te dijeron, pero acá están las casas de todos. Y queda disponible un piso, por si lo querés. ¡Oh! A ver, ¿what? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, vení. Ahí están los nombres de todos. Y bueno, acá está el tuyo y te metes por acá. Y ya te llega. Ah, ¿y aquí podemos vivir? Sí. ¡Oh! Acá te puedes hacer tu boca. Mira, vení. Te muestro el mío. A ver, a ver. ¡Guau! Es como un Depa. ¡Oh, my God! Esta es mi humilde hora. Oye, está muy bonito. Los toques de rosa le dan un... ¡Ah! ¡Los perritos! A ver, ¿cómo se llama? Sí, sí. Uno le puse Dustin y el otro apareció de golpe acá y no sé cómo ponerle. ¡Oh! Ponle solo vino. ¡Oh, y es bueno! ¡Oh, está chido! ¿Y aquí están viviendo todos entonces? Eh, sí. Cada uno tiene un piso. ¡Uy! Le hiciste un balcón. Sí, sí, sí. Está decorado así nomás, pero se intentó. Sí. ¡Guau! Está increíble. Eh, gracias por decirme. Así que, nada, si necesitas dejar tus cosas o algo, hacete algo abajo y unos cofrecitos, ¿vale? Va, perfecto. Muchas gracias. Va. Y por acá se baja. A ver, en el último, ¿verdad? Va, va. ¡Ah, mira! ¿Funciona esto también? Sí, pero esto como que no funciona. ¡Oh! ¿No lo hicieron bien? No, el server tiene como una configuración que no permite que... Va, funciona, pero cuando te desconectas como que deja de andar. Funciona nomás cuando te quedas todo el día conectado. Ahí te tiré una por si querés tirarla y... ¡Ay! A ver. Creo que lo hice mal. Eh, ponete acá y directamente apunta al medio, más o menos. ¡No! La volví a hacer mal. No, tenés que pararte en el... O sea, acá en el medio. Viene en el medio y apuntar al medio también. Pero si no se viene en el medio. A ver. ¡Oh, Dios mío! Pues no tengo más. ¡No, chingada! ¡Perdóname! Mira, yo voy a conseguir y te... Voy a reponer. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Pero es que sí me agaché. Gracias. Bueno, si necesitas vlog, que juegue lo de acá ahí también. ¡Oh! ¡Thank you! Va, estaré en mi vlog. Dale, dale. A ver. Ok. Miren, este es nuestro vlog. Eh, soy Rosio de Teay y acabo de vender 3 depas en 3 meses. Alfredo Sámano. He vendido un depa en dos semanas. ¿Qué opinan? Decoramos esto. Igual puede ser como algo provisional. Y después, ya que consigamos otro espacio, pues tenemos de que dos casas. De que un depa y una casa. O sea, esto en blanco te vale unos 7 mil pesitos. ¿Captas? Digo, 7 millones. Perdón. Yo 7 mil. Ojalá. 7 millones. 7 millones. La que puede, puede. Ay, ¿cómo decoramos ahora esto? Bueno, a ver. Vamos a ver los demás. Vamos a ver el de Vicky. Ay, pinche Vicky. No manches. No manches. Yo dije, me va a encontrar el hiper mega departamento. ¿Saben quién de seguro sí tiene un hiper mega departamento? El de Nubia. No puede ser que Juli tenga mejor departamento. No estoy viendo prosperidad en esto. A la madre, lo tienen el... Hola. Hola. ¿Cómo puedo bajar? Ah, es por acá. Ah, por la esquina. Ah. Por acá, mira. Ay. Te avientas sin miedo. Ok. Gracias. Y yo. El ser optó así o como de ver. Pero, la neta, siento que... Aquí está. Siento que quedó muy bonito. Me gustó mucho a mí. ¡Wiii! Muchas gracias. Un placer. Eficiencia 5 y rompibilidad. Desde cuando hay perros cafés, ¿verdad? Yo no los había visto. Eso es nuevo para mí. Ok. Tengo 19 esmeraldas. Vete a la bestia. Creo que me falta una. Gente apudiente que ya va de nederita. La neta, Johan. Gracias. Listo. Ya andamos. Pretty. Miki quiere una chuleta de puerco. Se enoja si le quito su comida. Tiene un bistecasado, dos papas, un pan, una chuleta, trigo. Le robo el papa, el pan, el papa. Ni come. Todo un buffet. Dios. Ay, tiene pastel de calabaza. Miki, perdóname. Estoy necesitada. Ay, ¿dónde me metí? Ah, mira, aquí hay cultivos. A la chingada. A la chingada no. ¿Dónde quedó? Ahí se murió. Ay, un cerdito. Perdóname lo que voy a hacer en estos momentos. Chuleta. Ok, nos dio tres. Ay, perdóname. Nos dio otras tres. Ok, ya tenemos. ¡Es un zorro! Los palamis. Ay, esperen. Hay que guardar las... Las cords, ¿verdad? Espérate, no. Espérate, espérate. Seis hojas y media después. A ver, vamos a ir a la casa. ¿Saben qué nos hace falta? Nos hace falta carbón. O sea, puedo usar por mientras madera, claro. Pero como es que quiero cocinar la comida. Ah, aquí está la casa. Ay, miro, gatito. Ay, plebes. Ah, perro, mírala. Full diamante. A la vez, ¿de qué estás hecha tú? De nederita, pero le puse oro para verme así bien acá. Puro presumir con razón. Me dijiste que soy pobre, Vicky. ¿Qué haces, güey? Mira, ven. Me dijeron que puedo tener un loft en las torres. Oh, wow. Sí, sí. A ver. Pero me dieron el segundo piso. El mío tampoco tiene ni madres todavía. Ah, sí, ya lo fui a ver. ¿Qué diferente? Ah, anda. Mírala, mírala. De casualidad tienes comida que me recane. Literal, me queda esta. O sea, comete esa, pero voy a comprar más. Voy a ir a por más ahorita. Hay un aldeano que las vende aquí. Ah, bueno. Es que justo de que dije, o sea, ya que me enseñó Juli el suyo, dije, ah, pues voy a ver el de Vicky para inspirarme. El de Nubia. El mío está hecho mierda. No hay nada. Pero el de Juli está cool. El de Juli sí está padre. Ese sí me gustó. El mío solo es como mi bodega, ¿sabes? Ahí tengo mis cositas y ya. Pero no lo he decorado. Lo voy a decorar, lo voy a decorar. Lo decoraré. ¿Y qué andas haciendo ahorita? ¿Qué vas a hacer? Acabo de entrar. Voy a seguir las misiones para subir de nivel porque quiero ir a Lendy y conseguir las elitras. ¿Tú? Oye, ay, es verdad. Es que oiga, ni me acordaba. Mira, antes de que te lleguen con falacias mías. Vicky, yo estaba en un momento de necesidad. Y te agarré tres cositas de comida. ¡Ratero! Ah, no, comida está bien. ¡Saquen clips! ¡Saquen clips! ¿Qué pasó? Mira, mientras no digas, te agarré todos tus diamantes, loco. No, no pasa nada. Ay, yo realmente no. Te agarré dos panes y una chuleta. Nah, está bien, no te preocupes. Voy a comprarle zanahorias doradas al aldeano. No, si quieres te doy. Déjame sacar de esmeraldas y te traigo comida. Gracias, Vicky. Hola. Hola, te traje comida, güey. Hola. Yo venía para pagarte tu chuleta que te robé. No, no, no. Está bien, quédate la también. No me la voy a... O sea, me voy a comer cerdo. Soy un cerdo que comerá cerdo. Tú ya lo tenías, así que no es mi culpa. Tienes un punto. De nada, de nada. A ver, vamos a hacer paneles. ¿Quieren que hagamos paneles de color? Creo que no, porque... Ajá. Porque para los de color ocupo seis paneles. No, no. Ah, no. Vamos. Solo que se pega. ¡A la bestia! Exactito. ¿Cómo hacen eso? Escuarzo liso. Es cemento. Veo variación de opinión. ¿Cómo me decían J.D. que hiciera el balcón? Ay, chinga. ¿Dónde hacemos la mesa de encantamientos? A ver, si nuestra entrada a la casa es esta. ¿Cómo podemos repartir el espacio? Y yo puedo comerte como a ti te gusta. Y yo puedo comerte como a ti te gusta. ¿Dónde les gustaría que hagamos la mesa de encantamiento? Ah, pero es que no le puedo mover esto. Porque son los túneles. Ok, vamos. Vamos a hacer una mesa de encantamientos que esté. Ocupo hacer libreros. Pero son un chingo de libreros estos, ¿no? Vean, queremos hacer esta. Yo creo que la hacemos aquí en la esquina. Vicky, 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 vicky. Evo. Tengo una duda. Dime. ¿Puedo matar a las vacas que están ahí? Algunas. Pero si matas vacas, luego agarras trigo y las vuelves a reproducir para que siempre tengamos varias. ¿Y dónde hay trigo? Acá está el trigo. Thank you. Ven. What the fuck? Eso no. Ah, es muy poco probable que pase eso. Pero tengo looting. Supongo que por eso me dio hierro. Matt. ¿Dónde está? Ah, no. No, era sefiro, ¿verdad? Vamos a reproducir vacas. ¡Caca! Muchas. ¡Ea! Eso, defiéndeme. Gracias. Ok, vamos a ponernos las pilas. Vamos a hacer nuestra primera decoración de la noche. La mesa de encantamientos. Veamos qué tanto podemos tardar. Es que esto está muy difícil. ¡Ah! Pero no le pegué. Literalmente me aseguré de eso. No le pegué. Hasta me puse de ladito para no molestarlo. Rocío, le pegaste un golem. Loco. Les digo que te juro que yo traté de no hacerlo. Hasta me puse del lado. Pégale con hacha. Con espada es muy difícil. O sea, con la espada sí le vas a pegar aunque no quieras. ¡Fuck! De hecho, si brincas y le pegas crítico, solo pegas al que estás apuntando. Ah, ok. No le pega a todos. Pero solo así como brincando. Gracias. A ver. ¡Ea! La reproduzco. Mira, de todo se aprende. De todo se aprende. No puedo seguir reproduciéndolo. Bueno, no los voy a dejar sin eso. Y se reproduce antes de matar. ¡Chingado! ¡Fuck! Nadie me dijo eso. Vamos a esperar a que se reproduzcan. ¿Cómo que quedaron dos vacas? ¡Claro que no! A ver, vamos a ver si alguien nos da... ¿Quieres ver con quién compro comida? ¿Así es él? No, es uno que está dentro de la casa. Es uno que tiene como sombrerito de granjero. Pero vende las zanahorias doradas y esas como... La mejor fuente de alimentación. Ah. Deja veo. Ah, pues cómprala. ¿Para qué? ¿Para ponerlas en tu casa o qué? Así es. Ah, pues todos venden. Casi todos venden librerías. ¿Valdrá la pena? Sí. ¿Nueve esmeraldas por librería? A ver, dame... ¿Cuántas esmeraldas tienes? Porque yo... A mí me vende uno a una esmeralda, creo, las librerías. Ah, déjame ir por ellas. Entonces te puedo comprar yo. Ajá. Preguntale si tiene esmeraldas. Él no está hablando de... Literalmente faltas de querer. Mira, ven. Ajá. ¿Cómo cuántas librerías quieres? 27. ¡A la verga! 27. Pero... A ver. ¡Chingados! Ah, espérate. Ahorita voy a conseguir más. Ok, mira, te doy... A ver. Tengo tres más. Me alcanzó para estas nomás ahorita. No. ¿Te bloqueó? Eh, no, se me acabaron las esmeraldas. Ay, espérate. Tengo otras tres. Eh... No, porque ya me falta una esmeralda. O sea, porque ahora me las... Me subió el precio a seis esmeraldas. ¡Oh, no! ¿Por qué quieres tantas? ¿Qué vas a hacer? Es que es parte de la decoración del loft, Vicky. No lo entenderías. Ah, porque sí, bien lectora, güey. Bien... Bien lectora la verga. No, está bien. Una que leyó Maze Runner, Los Juegos del Hambre. Soy esa, eh. Buena literatura. Tire tus esmeraldas, toma. Este, el que tiene el sombrerito amarillo. Ah, mira. Una esmeralda, seis panes. Igual yo le compro las zanahorias porque son las mejores. Thank you so much. De nada, de nada. ¡No se cerraron, Vicky! Nos van a capturar. Todo estará bien. ¿Cuánto espacio ven entre...? A ver, veo tres barriles. Tengo miedo de cagarla, no les voy a mentir. Es una trampilla, no un barril. Vete a la chinga, es cierto. ¡Que no pan del cúnico! Chingado, no se han reproducido. Tengan, tengan. Reprodúzcanse. También te es fortuna. Nada, a la vez, a 57, ve la cola. No, los tienen bien explotados aquí. Les hagamos un sindicato. ¡Tu perra madre! ¡Rocío! ¡Mande! Ah, mira. Mira su casa. A ver, va poco a poco. Pero... Ahí vamos. Ahí va, ahí va. ¡Ay, ya me maltripié! Seguir comprando... Hola. ¿Qué eres? No, Nick. Ya me embarajeñaron con eso el otro día. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Tu cara me lo dice todo. Pues estoy dudando de si vas a comprar o no. Aparte de comprar. Sí, pues en esta vía que es gratis. Ah, con razón. El otro día nos llegaron a ofrecernos eso gratis. Claro, claro. Para embarajeñarnos y que compremos. Exacto. Pero mira, mira. Más bien, no te quieres meter en vicios. ¿Verdad? No. Mira, una... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te doy dos deditas, pero por una mesa de encantamiento. Tres y te la doy ya. Y te la pongo donde quieras. Seguro. ¿Cómo sé que me vas a...? A ver, quiero verla. Mira, mira, mira. Mira. Mírala, mírala. ¡Dos! Mira acá, mira acá. No, tres deditas, tres deditas. Mira. Tiki, tiki. ¿Ves? Sí existe. Es real. No es falso. Dos y una esmeralda. Tres deditas. Tiki, tiki. ¿Sabes? ¿Y yo la puedo mover? Sí, sí, sí. Con un pico de diamante, claro. Oh, ok. Sí, claro. Yo tengo uno. Ok. ¿Cuál? ¿Dónde la quieres? Yo, ¿sabes? Dos y una zanahoria dorada. Y una manzana y una manzana y una manzana. Ay, no. Una zanahoria de oro. Está bien. No. Mira, tres deditas. ¿Pues qué? ¿No tienes o qué? A ver. Deja de o hago mis cuentas. Vale la pena, cha. Pues tengo diez. Tres. Mira el chat. Mira el chat. Tres. Ok. Está bien. Te la dejo pasar por hoy. Va. Una. Dos, tres. Me diste dos. No. Rocío. Ay, se quedó atorada. Ah, sí. Sí me pasa. Ay, se quedó atorada. No, no me vas a sacar la mesa. Uy, ni modo. ¿Cómo? El mago enmascarado lo logró de nuevo. Nick Mas es un estafador. Voy a llorar en mi esquina. Yo confío en la gente. Ya, tranquila. Aquí estoy. No llores, no. No llores. No. Calma, 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 calma. ¿Dónde te la dejo? O te lo suelto y ya. Sí, sí. Yo creo que mejor. Mucha suerte. Muchas gracias, Nick. Nos vemos. Porque sonó como cuando las caricaturas golpean a alguien. Ya aprendí mi lección. En frente de ti. Perdóname, no te vi. Pero, Juzga, nuestra base. ¿Qué opinas? A ver. A ver. Entonces. Rocio, Rocio, ahí. Rocio, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Tremendo edificio tienen, ¿eh? Mira, yo llegué y esto ya estaba listo. Yo nada más lo estoy decorando mi espacio. Está muy gotico. Tiene un edificio y cada piso es como una persona, ¿no? Es un depa. Está increíble. Tienen depas. Eso es muy... Muy CDMX. Sí, es que en Minecraft siempre ves casas, ¿no? Ustedes tienen depas. Sí, se me hizo muy extraño. Pero nunca había pensado en esto. Está padre la idea. Tienen pisos. Qué loco. ¿Tú vas a vivir aquí? Nah. Bueno, podría tener un depa, pero ya tengo una base. Lejos. Muy lejos. Estoy en X-800, creo. ¡A la bestia! Es que, ¿sabes? Vicky me odia, entonces, pues, ha hecho la base muy lejos. Mira, ¿qué te puedo decir? Vicky suciami. ¿Vicky cómo? ¿Suciami? ¿Suciami? Creo que, honestamente, el segundo piso... O sea, este es el mejor. ¿Sí? Sí, tiene la mejor. A ver, ¿quieres acompañarme a visitar los demás pisos? Vamos. Ah, vamos a visitar. Eso es la saída, ¿no? Sí. ¡Ay, perdóname, te lastimé! Bye. Mira, es Nubia, Nubia, Nubia. Nubia se vicio mucho, ¿no? ¡Guau! Yo pensé que estaría más, pero... Creo que apenas va comenzándolo. Igual, Nubia... Es que creo que tiene litras y todo ya, ¿no? Yo creo que sí. Mira, el de Juli está God. A ver, a ver. Vamos a ver el de Juli. ¡A la mar! ¡Uy! ¡Ví! O sea... Ok, ok, ok. Mola mucho. Aparte, no sé dónde le salen perros. Ya tiene 13 y había empezado con uno. Yo tenía 13 y se murieron dos. ¡No! Bueno, no, no se murieron. Necesitan ni una zona protegida. ¿No? Bueno, pues desde el primer día, ponete están muertos ahora. Ay, no. Creo que aquí hay algo mejorado. Mira, hay alguien abajo. ¿Estás bien? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste qué? ¿Cómo no moriste? Porque soy muy bueno. Dios. Ahí, más, 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 más. Ah, water drop. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es peor que todo. Hay un pene y luego una silla y ya está. ¿Pero por qué hay una silla así como de tortura en medio de todo? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Es la silla del sexo. ¡Oh, shit! Y me senté en ella. ¡Ya no! Me voy a tener que bañar. ¡No! ¿Qué haces? Ah, ok. Dije. Uy, uy. Para vengarme voy a... No, a ver. Tienes que abrir una random. No estás tan lejos. No estás tan lejos. Voy a abrir una random y voy a decir que eres tú. Ah, gracias. ¿No quieres poner la tuya? ¿Vas a probar? Pero es que no lo sé. Es que te lo juro que no me va a salir. Mira, así, así, así. Y la lanzo. Y en el medio mirando full abajo. Lo más al medio que pueda. Y atrás, atrás, atrás. ¡Vete a la opción! ¡Qué pedo! Te lo juro que perdí como tres. ¡Viva el gorra, eh! ¡Qué pesa! ¡Sí! ¡Soy tía! Mira, no le pondremos un nombre. Pero le pondremos de qué sorpresa. Mira, pon sorpresa. ¿Puedes poner sorpresa? ¿Cómo le escribo? Yo no puedo escribir. ¡Sorpresa! Y ¡Bam! Aparezco ahí. ¡Sí! Go DJ, that's my DJ. I'm my boy. You know me he play. Take advantage tonight. Cause tomorrow I'm off to buy. And I perform a princess. But then tonight. I can make you my queen. And make love you endless. See the scenes in the way. Do my grooving more. Keep flowing more. Just on the side. I feel right. I'm going to get a little more than I should tonight. Get down. I'm a love about you tonight. Give me everything tonight. But all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Empieza a llorar. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Perdón, Vicky. Perdón. Fui al baño. ¿Qué pasó? No, no. Sí, sí. Me di cuenta de que estabas en el baño, sí. ¿Qué pasó, güey? ¿Me habías hablado? Ay, quería saber si me podías cambiar unas libreras por un peso. Ah, sí. ¿Cómo que las del techo no cuentan si me dijeron que hiciera las cosas en el techo? Tienen que ir atrás con un bloque de separación de la mesa. No entiendo nada. O sea que aquí también tienen que haber... Ay, ya. O sea, ¿dónde? Bueno, ya, ya, ya. Ya, el chile ya mucho ya. Let's do it tonight. Oh, sol, sol, grab somebody sexy. Come on. Grab somebody sexy down here. Let's do it tonight. Let's go. Let's go. When we're looking at it. Let's go.